El financiamiento para la construcción de una cancha de pasto sintético es la noticia que recibieron los vecinos de la población Marchand este lunes junto a las autoridades, la que fue muy bien recibida debido a que llevan años esperando un proyecto de esta envergadura para la histórica población de Coyhaique. Carlos Torres, encargado regional de la subdere, entregó al alcalde Alejandro Guala en su mano el documento que certifica que los recursos por casi 60 millones de pesos se encuentran totalmente asegurados. Hoy hemos hecho entrega de la resolución que autoriza los casi 60 millones de pesos que van a significar las obras de la nueva cancha que va a disponer la población Marchand, una cancha que va a ser sintética, que va a poder dar respuesta a las necesidades que tienen los niños hoy día fundamentalmente, el club que funciona en esta junta de vecinos. Así que para nosotros es una muy grata noticia poder compartir el proyecto que ha realizado el municipio de Coyhaique, que se une a otras cinco canchas. El alcalde Alejandro Guala comentó a los vecinos que durante mucho tiempo se estuvieron barajando alternativas de financiamiento, las que no resultaban ser positivas. Sin embargo, las gestiones acompañadas por el senador Walker finalmente dieron resultados favorables a los vecinos. Este fue un compromiso que asumimos nosotros en algún minuto acá en mi población. Y que hemos también priorizado en conjunto con el consejo municipal, hoy día está don Florentino, don Patricio, Araceli, que nos acompañan en representación del consejo. Con las gestiones del senador hemos logrado tener financiamiento. Esto siempre demora, cuesta, y por eso cuando veníamos a reuniones lo único que decíamos estaba en la subterre, estábamos esperando. Sí, efectivamente los vecinos fueron bastante críticos ante la gestión que ellos decían que no la hacíamos con la celeridad que merecen todo el mundo en las poblaciones. Pero la verdad es que, bueno, cuesta conseguir los recursos, pero se hizo empeño. Hoy día se entregaron 60 millones de pesos para la construcción de esta cancha sintética en una población histórica, emblemática. La insistencia y el nunca bajar los brazos es como calificaron los vecinos de la población marchant esta petición. Este es uno de los barrios más viejos que tiene Coyhaique. Así que yo creo que tenían que haberlo hecho ya creo que hace mucho tiempo y no haber esperado tanto, pero bueno, a veces esperar un poco tiene resultado. Y ahora estamos contentos con lo que ha pasado, estamos alegres. Y gracias a Dios fue en muy poco tiempo que salió esta multicancha. Yo estoy trabajando desde el mes de agosto con mi chico con la multicancha que se ve en Calle Brasil, con barro, con nieve, escarcha, etc. Entonces ahora esta multicancha que salió aprobada viene a aparear harto, harto, harto en el término de delincuencia, droga, trago, que acá gracias a Dios en esta población, puedo decir a Boyen, no se ha visto. Yo te lo agradezco Alejandro y te reconozco el hecho de que haya apurado el tema de la multicancha. Con esta documentación ahora la municipalidad inicia todo el trámite administrativo para licitar el proyecto de casi 60 millones de pesos, el que además estará acompañado de una moderna luminaria LED, la que será costeada con presupuesto municipal en su 100%. Finalmente los niños serán los principales beneficiados, quienes actualmente forman parte del club deportivo del sector y hasta ahora debían entrenar todos los fines de semana en una cancha de tierra con piedras y sin ninguna protección.